Bueno, pues pasó lo que hace semanas veníamos platicando con las Águilas de la América, después de ese empate frente a Querétaro. Santiago Solari no es más técnico de las Águilas, y para platicar de esta decisión, de lo que viene a futuro y las repercusiones evidentes que van a ver en el nido de Coapa, está Caro de las Alas y Mauricio Pedrosa, que gusto saludarlos. Y voy a arrancar contigo, Mau, porque, insisto, llevábamos semanas hablando de esto, parecía que después del resultado frente a Pumas, la premura de una fecha doble y de lo cerca que estaba el clásico, hacía que Santiago Solari permaneciera en su puesto. Juega contra Querétaro, y ahora toma la decisión de cesarlo a dos partidos de enfrentarse a Chivas. ¿Se tardaron? No, yo creo que todavía era necesario albergar la esperanza de ver un cambio en el equipo, y el partido ideal era contra el Querétaro en casa. Querétaro tiene una racha de casi dos, no, de más de dos años sin ganar de visitante. Yo sé que no le ganó a la América, pero Querétaro ha sido de los peores equipos en el campeonato mexicano en los últimos dos años. Entonces, el escenario era perfecto, en casa, contra el Querétaro, después de no haber perdido, por lo menos haber hecho un partido un poquito más decente contra Pumas, y yo creo que la directiva de la América quiso ver si había una reacción en el equipo. Y no hubo una reacción en el equipo. Se puso por delante muy rápido, y en vez de aprovechar el gol en el minuto cinco, y tratar de dar una demostración de poder, una demostración de jerarquía, una demostración de capacidad, una demostración por lo menos de coraje y amor propio, no veo reacción en el equipo. Y cuando no se ve reacción en el equipo, obviamente podemos sentarnos, analizar jugador por jugador, y apuntar, y deslindar responsabilidades, pero el primer culpable es el entrenador. Porque sí, parte de las responsabilidades de un entrenador, es también contagiar al equipo, y que el equipo por lo menos demuestre que se va a morir en la cancha por algo, y eso no se vio, se queda con un número menos en la América, lo echan a cendejas, y en el segundo tiempo se ve otra vez una América cobarde, una América miedoso, una América resultadista, y todo se vino abajo con ese penal en el minuto noventa y cinco, con el que le terminan empatando el partido. Eso, y como lo decía yo en este mismo espacio ayer, y después pude confirmarlo con gente adentro de la América, cayó muy mal la reacción de Santiago Solari después del partido. En el momento en el que pita el árbitro, vimos a un Solari indiferente al resultado, un Solari desentendido con sus jugadores, desentendido con la afición, y eso cayó muy mal en el vestidor de la América. Cayó muy mal también que no entró al vestidor a hablar con los futbolistas inmediatamente después del juego, cuando bajaron los directivos, por eso este tema de los 40 minutos para que llegara a dar la conferencia de prensa, a Santiago Solari se le avisó en ese momento que no iba a ser más el entrenador de la América, no lo iban a hacer oficial, sino hasta el día siguiente como fue. Pero al no haber visto una reacción, no había más hacia dónde hacerse. Yo era de los que decía que podía haber cierta paciencia por lo que había hecho la América con este mismo Solari hace un año. Sacaba resultados, era bueno, no era efectivo, no era espectacular, menos, pero sacaba resultados y dije, bueno, si ya demostró que puede sacar resultados, vamos a tener un poquito de paciencia para ver un poco de reacción en el equipo. Y el equipo no la tuvo y era momento de echar al entrenador. Por eso digo si se tardaron, Caro, porque esto que vimos de Solari después del partido contra Querétaro ya venía, incluso desde la jornada uno cuando pierde los estribos, y nadie entendió por qué se puso así, que fue una imagen que dio vuelta, como que Solari, el vestidor y todo el entorno ya estaba muy mal. ¿Por qué esperarse hasta este encuentro contra Querétaro cuando la premura de resultados y se viene el partido más importante para ti en el torneo está a dos jornadas? Estoy completamente de acuerdo. Entiendo los argumentos que esgrime Mauricio, pero sí pienso que ya este América era un barco a la deriva. Y me preocupa que tuvieron que esperar un gol sobre la hora de Querétaro para tomar la decisión, porque yo no sé si Solari hubiese ganado ese partido un gol por cero si lo hubiesen dejado. Y las necesidades iban a ser exactamente las mismas. Solari no había demostrado, es verdad que sí, hace un año tenía ese cartel de superlíder, pero nunca había convencido desde lo futbolístico. Era un equipo que se sostenía solamente en lo defensivo. Y en este torneo solamente le ganaba Mazatlán en el equipo con peores cantidades de goles recibidos. Entonces, si vemos que el equipo ya en lo defensivo no funcionaba, que Valdés, que era tu mejor refuerzo, nunca sabías cómo acomodarlo, que Fidalgo jugaba todos los partidos pero no era ese jugador resolutivo, que Reyes te jugaba por derecha o por izquierda y no te terminaba de dar la talla, que Otero llegó y tampoco se pudo acomodar, que en lugar de Aquino tampoco lo pudiste resolver nunca. Entonces, yo creo que estábamos ante un equipo y un técnico que definitivamente su madurez futbolística o su madurez como técnico no estaba amparado por otra cosa que no fueran esos 32 partidos con el Real Madrid. Y a partir de ahí fallaba en la toma de decisiones, fallaba en ese contagiar a los jugadores que hace un ratito comentaba Mauricio. Así que para mí tardaron en sacar a Santiago Solari. Ahora, Mau, parece que la América se ha convertido en una papa caliente porque se va Solari, no tenían plan B, entonces le dicen a Adame, bueno, tú lo tomas, ¿no? Tú estuviste trabajando en algún punto con Miguel Herrera, estuviste con Solari y él dice, no, yo también me voy. Pone su renuncia sobre la mesa y ahora será el tan Ortiz, quien ya es oficial, pues tome como interino el equipo que está trabajando con las inferiores de la América. Pero llevamos semanas preguntándonos cuál es el plan B y no puede ser que antes de tomar esta decisión sigan rondando nombres que son imposibles, algunos de ellos y otros que no vemos con las características para dirigir a la América. Ok, bueno, pero vamos entonces a echar el cassette atrás un año, ¿no? Cuando corran a Miguel Herrera. ¿Alguien se hubiera imaginado que la América iba a contratar a Santiago Solari como su próximo entrenador? No. No, entonces estamos exactamente, estamos exactamente en ese mismo lugar. ¿Qué quiere la directiva de la América? No lo sabemos. ¿Va a tomar la decisión Santiago Baños? ¿Va a seguir Santiago Baños tomando decisiones en la América? Yo creo que no. Yo creo que la, olviden, cuando digo directiva de la América, olvídense de Santiago Baños. Estoy hablando de más arriba, el Comité de Fútbol de Televisa y en una de esas hasta Don Emilio Azcárraga-Gallán, el presidente de Televisa. Yo no veo cómo Santiago Baños puede seguir al frente del equipo, porque se ha equivocado en decisiones muy evidentes. Primero, en echar a Miguel Herrera. Segundo, en traer a Santiago Solari, porque la verdad es que se ha equivocado. El equipo se quedó más corto de los objetivos de los que llegaba Miguel Herrera. Bueno, Mau, si te acuerdas, la última vez que la América fue último en la tabla fue 2017. Con la Volpe. La Volpe vai y Peláez vai. Peláez vai. Entonces, yo me imagino que aquí también Santiago Baños se tiene que ir. ¿Quién va a tomar la decisión? Esa es la primera. Y la segunda, ¿con qué bases va a tomar la decisión? ¿Con qué objetivos va a tomar la decisión? ¿Qué tipo de fútbol quieren y, por lo tanto, qué entrenador? ¿Van a contratar primero un director deportivo y ese director deportivo se va a encargar de contratar al entrenador? Yo creo que la América está en serios problemas. En la América tuvo una época de bonanza en la que llegaba a finales, peleaba por títulos, ganó un par de títulos. Y hoy creo que la América está en serios problemas de identidad. No sabemos quién va a ser el director deportivo si se va a Baños. No sabemos qué tipo de objetivos va a tener el club. Qué jugadores se van a ir, qué jugadores se van a quedar, qué jugadores van a llegar. Y qué entrenador va a contratar. Yo creo que la América está en serios problemas. No hay tiempo para tomar esas decisiones. Olvídense esta temporada de la América. Le echaron a la basura. Sí. Ahora, Caro, juguemos a que tú seas el señor Emilio Azcárraga ya. ¿Cuánto poder tengo en ti en este momento? ¿Qué tipo de técnico o con qué características quieres para dirigir a tu equipo? Más allá del director deportivo. Supongamos que se mantiene Baños y que tú hablas con Baños. ¿Qué buscas para este América con lo que tienes hoy en la cancha? A ver, nos hemos quedado mucho con aquel discurso de que la América tiene que ganar. Pero yo creo que la América no solamente tiene que ganar, sino que la América tiene que gustar. Y yo creo que hay equipos en el fútbol mexicano que nos están demostrando que no necesitas tener la billetera más grandota para poder tener un equipo que sea competitivo y que sea atractivo. Y creo que el Arcamón ha puesto la barra suficientemente alta o Nacho Ambriz en su momento con León. A partir de ahí, yo siento que la América tiene que definir, ok, este es el perfil de técnico que quiero. Pero quiero un técnico mercadotécnico, quiero un técnico que sea un Santiago Solari con aquella cartelera del Real Madrid. ¡Quítenme, Osorio! ¡Quítenme, Osorio! Bueno, Osorio es de los que suenan, aunque yo dudo que regresen a México. Para mí, Osorio no es opción. Para mí, Osorio sencillamente no es opción. Hoy, para la gente que no sigue la carrera de Osorio, tiene problemas en el América de Cali. Es criticado cada rueda de prensa que hace porque critica a sus colegas cuando se le encierran atrás. Imagínense, dicen que el fútbol colombiano no va a avanzar mientras hayan equipos que sean ratoneros. Entonces, está en medio de un discurso. Bueno, eso le puede gustar a la América, ¿eh? No quiere un técnico ratonero. Bueno, pero no quieres un técnico que esté buscando excusas después de... A ver, si queremos show, si queremos caerle como le caíamos en la selección mexicana, ahí tenemos show para rato con Osorio. Ahora, si queremos un proyecto serio, un proyecto futbolero, un proyecto que identifique a esta América, una América, además, que no está dispuesto a gastar como en Otrora, que ya no trae a los Zamoranos, etc., ahí tiene que buscarse un buen proyecto. Y por eso yo creo que se están tardando en tomar la decisión. Yo creo que dijeron, bueno, vamos a buscar al Tano, lo conocemos, muy poco además, porque apenas llegó este año. Es un hombre que tiene fútbol, estuvo con Racing, estuvo con estudiantes. Ahí la clave es Lara, Caro. Ahí la clave es Raúl Rodrigo Lara. O sea, San Ortiz es particularmente como la cara, pero ahí el que va a dirigir es Raúl Rodrigo Lara, que lleva años en la institución. Pero Mau, ¿a qué voy? Pero no es la respuesta, no se va a quedar. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Es un momento de transición. Y a partir de ahí van a tratar de esperar, por ejemplo, a un Larcamón. Lo que pasa es que a Larcamón no lo puede... ¿Quién es hoy el técnico ideal para el América? Yo creo que el Larcamón, sin ninguna duda. Porque es capaz de gestionar vestuarios que no tengan grandes plantillas y te va a ofrecer el fútbol que tú quieres, siendo además un técnico que habla muy bien en las ruedas de prensa, que es respetuoso, que supuestamente por eso habían salido de Miguel Herrera. Entonces, yo sí creo que va a salir Santiago Baños, porque alguien tiene que pagar los platos rotos también, no solamente a Solari, y creo que van a esperar al Larcamón. El torneo todavía se puede alcanzar. Todavía te puedes meter entre los doce y no quedar de último en la tabla. Bueno, pues parece que hubo acercamientos ya con el Larcamón. La idea es que no negocie más con Puebla para los próximos torneos y que, bueno, el América pueda tener una oportunidad ahí. También hay hombres como Siboldi, Memo Vázquez, El Potro Gutiérrez, que a través de redes sociales levantó la mano. Hasta aquí que se tiene, está sonando para estas águilas de la América. ¿Qué pasará? Lo seguiremos platicando aquí.